Y en una hora tomamos la decisión de vender nuestra casa. Esto venía de serie con un televisor de 50 pulgadas. Aquí tenemos mi parte favorita de la cocina. Ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando empezamos. Hola, soy Beth, soy Court y vivimos en una Lions Paradigm 310 RL de 35 pies y hoy te llevaremos adentro para un pequeño recorrido. ¡Vamos! Bienvenidos a nuestra cocina. Primero, vamos a comenzar con el enorme espacio en el mostrador que tenemos y nos encanta porque hay mucho espacio para realizar tantas actividades y es realmente agradable tener este espacio como una cocina normal para que puedas hacer cosas con la comida. Y a veces no se consigue eso cuando se vive en un espacio tan pequeño. Así que estamos muy agradecidos por esto. Tenemos el fregadero de acero inoxidable de doble lavabo, que nuevamente, es muy agradable tirar todos los platos allí. Tienen un buen lugar para descansar hasta que estén listos para lavarse a mano porque no tenemos lavavajillas. Por eso apreciamos el espacio extra en el fregadero. Tenemos una estufa de tamaño residencial, lo cual es sorprendente porque muchas casas rodantes a menudo tienen lo que llamamos horno de horneado fácil donde no hay mucho espacio para hornear y aún no lo hemos usado. Pero estamos entusiasmados de tener tanto espacio para cuando estemos listos para usarlo. Tenemos la estufa de cuatro quemadores aquí, así que tenemos los dos quemadores grandes en el frente y los dos pequeños en la parte trasera y funcionan con propano, por lo que es realmente agradable. Nuevamente tienes la estufa de suspiros de tamaño completo. De esa forma podrás cocinar varias cosas a la vez. Y como puede ver, hay una gran cantidad de espacio de almacenamiento en la cocina y estos cajones en realidad están reforzados para soportar hasta 90 libras de peso, lo cual es bastante increíble. No son endebles, son resistentes y todos tienen el mecanismo de cierre suave. Entonces no hay portazos. Hay una ventana, que somos gente de ventanas grandes y a medida que continuamos el recorrido, verán que hay muchas ventanas, pero nos encanta que haya una ventana en la cocina. De esa manera, cuando estemos cocinando, podemos abrirlo o simplemente es agradable tener una vista y no estar mirando a la pared. Tenemos un filtro de agua externo a la plataforma, pero somos un poco snobs del agua y realmente nos gusta que nuestra agua esté bien filtrada. Este es nuestro filtro de agua y nos encanta que haya suficiente espacio en el mostrador para que no sea una monstruosidad enorme y que podamos colocarlo justo aquí donde lo necesitemos. Tenemos un microondas de tamaño residencial, lo cual es asombroso. Y si miras dentro del microondas, hay metal aquí. Después de investigar un poco, descubrimos que hay cierto tipo de metal que puede colocarse en el microondas y que es seguro. Y aquí tenemos mi parte favorita de la cocina, el refrigerador y el congelador de tamaño residencial gigante. Esto es mucho espacio, especialmente cuando vives en una casa pequeña. Y como puedes ver, todavía no usamos todo el almacenamiento aquí. A veces ponemos cosas arriba solo para que parezca que están completamente llenas. Otra característica sorprendente de este refrigerador es que en realidad no funciona con propano. Funciona con una batería de 12 voltios, lo cual es realmente asombroso porque no solo tiene un menor consumo de amperaje, sino que puede funcionar hasta 20 horas solo con la batería. Aquí tenemos nuestra despensa de tamaño completo. Entonces, en nuestra plataforma anterior, no había despensa. Literalmente, tuvimos que elegir un armario y decir que aquí es donde irá la comida. Así que fue increíble cuando actualizamos y vimos que había una despensa real. Entonces este es un espacio designado que realmente podrías usar o lo que sea. Podrías poner las llaves aquí, hombre. Pero optamos por convertirlo en un rincón de café. Y también nos encanta que esta plataforma tenga iluminación decorativa, que no es algo que normalmente se ve. Aquí atrás pueden ver que el estante está retroiluminado y que es un solo interruptor que podemos encender y que enciende la iluminación acentuada en toda la casa. Así que le da un pequeño rincón de café, un brillo lindo, lindo y acogedor. Y aquí abajo tenemos el panel de control del disyuntor. Entonces, si abres esto allí, verás la bonita lista organizada de dónde está todo y a qué está conectado. Entonces, si activas un interruptor, simplemente puede girarlo hacia atrás y todo estará codificado por colores con la lluvia blanca. De esa manera, si necesitamos entrar allí y algo anda mal, sabremos exactamente con qué estamos trabajando y a qué está conectado. Crecí en Michigan y decidí dedicarme a una vida pequeña porque estábamos cansados de no poder ver nunca a familiares y amigos en todo Estados Unidos y de nunca haber visto otros estados además del nuestro. Michigan es hermoso, pero hay muchos otros estados y nunca los habíamos visto. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si tuviéramos algo que se moviera y pudiéramos viajar todo el tiempo? Y soy de Cadillac, Michigan, que es un pueblo muy, muy pequeño que nadie conoce realmente y tomamos esa decisión juntos. Y como estamos casados, acordamos que ambos estábamos a bordo para vivir poco y fue realmente recíproco y mutuo. Muchas veces escucharán que una persona de la pareja está de acuerdo, la otra necesita algo de persuasión. Y ambos realmente tuvimos la idea al mismo tiempo y hablamos de ello y en una hora tomamos la decisión de vender nuestra casa, todo lo que teníamos y descubrir este estilo de vida. Nos mudamos rápido. Bienvenidos al salón. Estoy muy emocionado de poder presentar una sala de estar porque en nuestro otro trailer era toda una habitación. Entonces, comencemos con algunas de las características interesantes aquí. Una de nuestras características favoritas es que las ventanas tienen parasoles, lo que en realidad marca una gran diferencia no solo para mantener fresco el equipo, sino que a veces el sol, dependiendo de dónde se ponga, puede dispararse directamente a tus ojos y estos vienen muy bien. Práctico. La segunda capa de sombra es un oscurecimiento. Esto es algo que muchas plataformas no vienen de serie y es muy difícil oscurecerlas, especialmente cuando los parques tienen iluminación en el exterior para mantenerlo seguro. Eso es excelente para la seguridad, pero también hace que el sueño nocturno sea terrible. Por eso estamos muy agradecidos de que vengan equipados de serie con cortinas opacas. Tenemos enormes cantidades de almacenamiento en los armarios. Aquí arriba es así como elegimos usarlos. Tenemos libros y cuidados de espalda porque somos más de 30 T y esta es nuestra vida. Y luego solo tenemos sábanas y ropa de cama adicionales para el sofá que se convierte en cama, lo cual es realmente genial porque nunca podíamos recibir invitados porque no teníamos ningún lugar donde literalmente sentarse o dormir. Entonces tenemos nuestras sábanas extra y esas cosas. Aquí arriba encontramos que muchos equipos ya no vienen de serie con televisores, pero este venía de serie con un televisor de 50 pulgadas, lo cual nos encanta. Proporciona mucha diversión en nuestro tiempo de relajación. También tenemos una chimenea, que en realidad es un calentador eléctrico, por lo que proporciona mucho calor para que no siempre tengamos que usar propano porque en los meses de invierno definitivamente puedes consumir propano muy rápidamente, incluso si estás en un clima más cálido cuando las temperaturas bajan por la noche. Nos encanta esta chimenea, cambia de color, puedes ajustar el calor y también puedes encender la luz sin calor si estás en un clima más cálido. Pero al igual que la sensación acogedora de la chimenea, lo bueno de esta chimenea es que si la sacas, en realidad también hay una gran cantidad de espacio de almacenamiento detrás. Usamos este espacio para almacenar cosas como un ventilador adicional, un deshumidificador, un calentador eléctrico más pequeño que podemos tener en el dormitorio, cualquier cosa que podamos hacer para usar el calor eléctrico en lugar del propano. Por lo general, nos gusta hacer eso siempre que lo hagamos de manera segura. Este es mi lugar favorito para sentarme. Alguien, cuando entra por primera vez, le digo, déjame buscarte un asiento y lo reclino. Mira hasta dónde llega esto. Esto proporciona maravillosas y acogedoras noches de entretenimiento y hay dos. Esta sección en el medio se reduce para algunos portavasos y debajo hay más espacio de almacenamiento para el área del comedor. Como pueden ver, está rodeado de magníficos y grandes ventanales. Y esta es probablemente una de nuestras características favoritas de esta plataforma. Donde quiera que mires, hay ventanas. Es hermoso en la elección tanta iluminación natural y, a veces, cuando estás en una plataforma a tiempo completo, puedes sentirte un poco encerrado en una jaula cuando no hay mucha luz. Esto realmente ha mejorado nuestra calidad de vida. Suena dramático, pero no lo es y los amamos. Entonces, el área del comedor también funciona como nuestro espacio de trabajo si ambos trabajamos a tiempo completo. Por eso muchas veces rotará entre el sillón reclinable y la zona del comedor. Así que comemos aquí pero también hacemos gran parte de nuestro trabajo aquí. Entonces, tan pronto como ingresa a nuestra plataforma de inmediato, lo llevan a esta entrada que tiene dos escaleras que conducen al nivel superior. Y luego tenemos nuestros paneles de control aquí. Una cosa que es realmente genial de esto es que muchas quintas ruedas tendrán un panel eléctrico donde todo es una especie de pantalla táctil, lo cual es genial hasta que te topas con un problema eléctrico y no puedes acceder a los botones que necesitas. Entonces, todos estos son solo botones manuales estándar, que realmente nos encantan. Estos también son los controles donde podremos comprobar si nuestros depósitos están llenos. Podemos encender los calentadores de nuestros tanques, lo cual es realmente emocionante porque no teníamos eso en nuestro remolque de viaje. Entonces, cuando la temperatura comienza a bajar, puedes ponerte un poco nervioso porque no quieres que se congele y se agriete. Entonces ahora tenemos la opción de encender el calentador del tanque. Por lo tanto, nos da tranquilidad saber que tenemos menos posibilidades de que esa situación suceda. Algunos consejos que tengo para cualquiera que esté buscando entrar en este estilo de vida. Primero, no es necesario comprar todo lo que se anuncia para vivir en una casa pequeña. Créanos, no escuchamos ese consejo. En realidad, nadie nos dio ese consejo y compramos todo y luego terminamos regalando una gran cantidad. Lo estamos donando, así que está bien comenzar con lo básico, tomarse su tiempo, tener un par de meses en su haber y agregar cosas lentamente y su billetera se los agradecerá. El segundo consejo es que realmente no importa cuánto tiempo lleven juntos ni qué tan sólida sea su relación. Cuando te mudas a un espacio pequeño, es un juego completamente diferente. Entramos en esto pensando, estamos bien. Somos muy buenos comunicándonos. Lo éramos, pero necesitábamos algunas habilidades adicionales en nuestra caja de herramientas para poder vivir juntos en un espacio tan pequeño. En lo que respecta a eso, mi consejo es comunicar demasiado, incluso cuando simplemente caminas detrás de la persona que está a tu derecha y dices, voy a estirar la mano y agarrar esto. Cuanto más pueda comunicarse de manera proactiva, mejor será la situación. Conseguir un buen terapeuta y la terapia es importante. Eso es bueno. Y ahora estamos en el baño. Aquí a la derecha tenemos estas hermosas encimeras de epoxi que parecen mármol. Muy lujoso. Tenemos el fregadero de acero inoxidable, lo cual es realmente bueno porque si alguna vez ha tenido un fregadero de plástico en su equipo, sabrá que limpiarlos es una pesadilla. Se agrietan y todo siempre parece asqueroso y sucio. Así que nos encanta haber actualizado el fregadero y creemos que todo este rincón se ve súper lindo, muy limpio y muy agradable desde el punto de vista estético. Sabíamos que el baño era un poco más pequeño, pero estábamos dispuestos a renunciar a eso para tener una hermosa y hermosa ducha de tamaño completo. Podemos meternos cómodamente en la ducha, lo cual es muy importante para nosotros. Esa es una de las mayores quejas que tienen nuestros espectadores aquí es que la ducha es realmente complicada y desafiante. Entonces, cuando miramos la ducha, nos hace sentir como si realmente tuviéramos una ducha del tamaño de una casa, lo que nos hace sentir realmente geniales. Y aquí tenemos el baño y no creo que nunca hables tanto de baños como cuando hablas de la vida en una casa rodante. Pero normalmente la mayoría de las plataformas vienen solo con el típico inodoro de plástico. De nuevo como el fregadero. Se ensucian mucho, se ven un poco asquerosos y es difícil mantenerlos limpios. Y lo que nos encanta de este inodoro es su porcelana. Y entonces es el mismo tipo de material que tendrías en una casa típica de palos y ladrillos. Y aunque ahora estamos conectados a la red eléctrica y al alcantarillado, estos tanques tienen un tamaño bastante decente. De esa manera, si queremos desconectarnos de la red y hacer excursiones o si tuviéramos un día de viaje, nuestro tanque negro tiene capacidad para 50 galones, los tanques grises combinados tienen capacidad para 106 galones de agua y nuestro tanque nuevo tiene capacidad para 98 galones de agua. Entonces esa es una cantidad significativa de espacio para tanques de retención y espacio para agua dulce. Por lo tanto, nos da la tranquilidad de saber que si quisiéramos desconectarnos un poco de la red, podríamos hacerlo y sentirnos cómodos con el tamaño de los tanques de almacenamiento. Ahora para el dormitorio. Entonces, primero tenemos una puerta corrediza de granero que en nuestra otra plataforma no teníamos puerta en absoluto. Esto es muy emocionante para nosotros. A continuación tenemos una cama tamaño king más pequeña y, por supuesto, lo has adivinado, más espacio de almacenamiento debajo y mira con qué facilidad levanté que en nuestra otra plataforma no había amortiguadores de gas debajo que ayudarían. Entonces esta es una gran mejora para nosotros. Y de nuevo, cierre suave. No es gran cosa. Muy emocionante para cualquiera que haya estado en un equipo que no tenga esas características gástricas. Entonces el dormitorio es en realidad la tercera diapositiva. Entonces esta, toda esta unidad viene y llega hasta la cómoda real aquí. Ahora, algo que nos entusiasmó tanto proveniente de la plataforma de la que venimos es la cómoda. No hemos tenido cajones en tres años, así que fue realmente emocionante tener seis cajones aquí y almacenamiento aún más furtivo. Ahora de este lado tenemos dos espejos de cuerpo entero en las puertas correderas de nuestro armario que nunca hemos tenido. Así que esto es realmente emocionante e incluso hay estantes en la parte superior en los que no tengo pelo. Así que uso muchos sombreros todo el tiempo. Tengo una colección de sombreros saludable y encajan perfectamente en los estantes de aquí. Entonces, cuando salimos a la carretera por primera vez, aprendimos mucho, por eso creamos un canal de YouTube y registramos todo el viaje. Lo que fue para nosotros de principio a fin porque siempre hay esas cosas que te gustan. Ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando empezamos. De todos modos, el viaje ha sido genial para nosotros, pero trabajar a tiempo completo mientras descubres cómo existir en una casa ambulante puede ser bastante estresante. Por lo tanto, es muy importante que cualquier lugar donde podamos sacar el vestido tenga una señal fuerte de internet, es muy importante para nosotros asegurarnos de acomodar esas piezas porque es estresante tratar de descubrir cómo vivir en un lugar ambulante, incluso pasando de una caravana a una quinta rueda. Hay diferencias. Entonces, en cualquier lugar en el que puedan ser amables consigo mismos y hacerlo un poco menos estresante, les recomendamos que trabajen a tiempo completo para una empresa de ventas y marketing y atendemos a clientes de todo el mundo, ayudándolos a ser hombres. Los negocios del mercado crecen. Y dirijo nuestra pequeña empresa llamada Life with Beth and Court, que es una empresa de creación de contenidos. Por eso nos asociamos con muchas empresas para crear contenido de GC para ellas o, a veces, compartimos cosas en nuestra página. Y también soy coach de redes sociales y puedes encontrarnos en Life with Beth and Court en cualquier canal de redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram. Les contamos todo y pasamos los enlaces a continuación y gracias por ver nuestro pequeño recorrido por casa. Adiós.